Una moneda, una moneda, una moneda, una moneda. Una moneda, una moneda. Una moneda, una moneda, una moneda. Un reflejo que recuerdo, no te lo dejo creer. Una moneda, una moneda. Que hoy seguro me encuentro. Una moneda, una moneda. Una moneda, una moneda. Una moneda. Hoy voy a mirar atrás. Y recuerdo que vuelve a crecer, ese son que quise bailar. En ese mundo en que empiezo a creer. En ese mundo en que empiezo a creer. Nada ha cambiado y abro la puerta. Miro al cielo y el sol me recuerda. Que hoy, que hoy seguro me encuentro. Una moneda, una moneda. Una moneda, una moneda. Una moneda, encontré una moneda. Una moneda, encontré una moneda. Una moneda encontré, una moneda, una moneda encontré La moneda encontré